¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? Fue una junta extraordinaria del Consejo de Administración, fui el único que la solicitó, se convocó esa junta extraordinaria con el único punto de orden del día, que era la de informar al Consejo de Administración de las retribuciones de los órganos de dirección de Caja Segovia. cuando se dio esa información yo dije expresamente y tiene que figurar así en el acta que figurara que era la primera vez que se informaba al consejo de administración de las retribuciones que habían percibido o estaban percibiendo los miembros del comité de dirección y al día siguiente presenté la dimisión de ese consejo porque no consideraba que yo tenía que formar parte de un consejo donde era poco transparente, totalmente oscuro y totalmente con una falta de, bajo mi punto de vista, de criterio público para poder defender lo que en su momento teóricamente habían aprobado yo creo que otro error del fiscal, pero bueno que tampoco quiero yo juzgar la acción del fiscal pero hay dos secretarios, hay un secretario o había un secretario de Caja Segovia y un secretario del consejo de administración de Caja Segovia y por tanto esos dos secretarios son los que tienen que dar la información al respecto y a los que tienen que requerir para que den la información al respecto y eso no lo investiga nadie ¿Quién se ha beneficiado de toda esa integración? ¿Quién se ha llevado el dinero? ¿Dónde está? ¿Y dónde está la investigación? ¿Por qué no investigan? ¿Quién se ha llevado el dinero? ¿Quién se ha llevado el dinero? ¿Quién se ha llevado el dinero?